ese hermano de ese caso que está pasando escucha me gusta Son tres tecatos juntos. ¿Cómo? ¿Tres tecatos? Pero es un tecatos, ustedes dicen pitufo. Son tres tecatos los tres. Tres drogaditas. Los tres. Atentos a mi coño. Pero tu hermano que está ahí pitufo. Igual que ellos, porque andamos juntos. Andamos juntos los tres. Bueno, se han cambiado los ánimos aquí. Caballero, ¿qué fue lo que pasó con ese individuo y usted? Cuéntame. En el 2016, en Palmarito. Un 16 de diciembre, me robé un motor mío, un Tauro. ¿Usted tiene pruebas de qué fue él? Tengo testigos que vienen en camino. Y está registrado la fiscalía. Y también la de Cris. Se llama Rona Costa. ¿Cómo le quita el motor a usted? En Palmarito, delante de todo el mundo. Yo vengo ahora y agarro el fuello y ponía un punto en Santiago. ¿Tú se lo prestaste? No se lo emprendí. Ese montón de motor yo comenté para colmado. Y lo prendí y se fue que yo dejé la llave puesta. Al eso yo le encontré a ese señor. ¿Pero él anda en el motor o lo viste por el perfil? Lo vi caminando porque empeñé el motor hace cinco años en Santiago. Un punto, un motor nuevecito. ¿Dá la descripción del motor? Un Tauro Rojo. Y si quiere, vamos a la agencia que está registrado también la denuncia en la fiscalía. Te vemos enfurecido con lo enfrentaste ahí a él. Porque me tiene que relajarse cinco años y yo otra vez. Y me dice lo que tú quieras. Y mi hermano viene ahí que el testigo que estaba el conmigo. Tú dices que él lo vende en Santiago, pero ese es de aquí en La Vega. Es de aquí en La Vega. Y te impuesto a seis y fullerás de talla y espesta ya. Y también a meter la pieza. Ese es el agro de un alzo que está ahí. ¿Cómo se llama él? Rona Costa. Y está registrado en la fiscalía. Entre ella y Ariel. Ariel Pérez, que Rona Costa fue en el motor. Fue en el motor y lo prendió. Y se lo llevó. A teizoy de oro. ¿Cómo tú vas a proceder? Porque vemos que los ánimos no están muy buenos aquí. O me busqué el motor o lo que yo pague en la agencia. 58 mil pesos. Tú lo pagaste sin usar el motor. 58 mil pesos. Nuevecito, papi. Nuevecito el motor, mi loco. Que lo saqué el fiado. Y ese es el arrobo. Se fue una gran puta. Wow. Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a escuchar ahora la otra parte. A ver qué dice el detenido. Vengo ahora, mi gente. Hermano, cuéntame, venga. Eso, tú vengas, vengas. Vamos a ver aquí, Lota. Hermano, cuénteme que están diciéndole algo del motor a usted en su defensa. ¿Qué tiene que decir? Dijo que hace cinco años o que en el 2016 usted le llevó el motor, supuestamente. Llamo a mi joven. ¿Por qué usted está llorando, hermano? ¿Por qué está llorando? Cuénteme. Bueno, aquí se llevan a este señor detenido aquí ahora. Aquí se lo llevan detenido, supuestamente. Hay un hombre acusándolo de que él le llevó el motor, de que estaba borracho, que se lo llevó. No hay noticia. Hermano, ¿por qué era que tú estabas ahí molesto ahí adentro? Que vemos que tú estás llorando. Pero responde a eso, hermano. ¿Qué es lo que sucedía con el yo, bebé? Él siento que ustedes son amigos de la verdadera. ¿Son compañeros de la vida? ¿Qué es lo que hacen? 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 ¡Pitufo! Este hombre dijo, y él es el hermano de él que está ahí. Vamos a seguir escuchando, párense. ¡Ese es la dueña y lobo! ¡Pitufo! ¡Ellos hacen de todo! ¡Hacen de todo! ¡Hacen de todo! ¡Hacen de todo! ¡Hacen juntos! ¡Ya! ¡Pero, Pitufo! ¿Por qué tú...? Pero tu hermano que está ahí, Pitufo. Eso a mí no me digan. Pero es un tecat, ¿ustedes dicen, Pitufo? ¡Pero es un tecat, los tres! ¡Pitufo! ¡Tres, rogaditas! ¡Los tres! ¡Atento a mí, coño! Pero tu hermano que está ahí, Pitufo. Igual que he hecho, porque está junto. Andaba junto los tres. Entonces son un lío de compañeros. Compañeros. Son malos, Pitufo. ¿Por qué te dicen Pitufo? Porque yo tengo un hombre político. ¿Usted es dirigente? Aquí todo el mundo me conoce, político. Ya, ya, que te vas a poner malo. Vete, vete, Pitufo, vete. Bueno, se regó el Pitufo ahí, le dijo sus tres verdades a los dos y al hermano. No hay noticia. Vengo ahora. Pitufo, mírame, escúchame. ¿Tu hermano es el que está detenido supuestamente porque sustrajo un motor? Ellos saben que es lo que hicieron con el motor, los tres. Pero usted dice que su hermano es... Ellos son igualitos. ¿En qué sentido? Que ellos se metieron en su motor de drogas. Pues aparecían juntos, las tres. ¿Estamos metidos de qué? De drogas. Mira, Pitufo, para de aquí para preguntarte a David. Y cálmate, vas a entrar a la margarilla para que respires. Sabemos que tú eres un dirigente político de aquí de La Vega. ¿Tu hermano se ha visto otra vez en problemas así? Así no, de ese tipo de cosas no. Por eso son vainas de muchachos y no quedas de ellos. Es lo que te puedo decir. ¿Usted dijo ahorita que ellos son tres qué? Tres tecatos. Tres tecatos, Pitufo, mírame. El afectado buscó al hermano como testigo. Y dijo en que... Él vio lo que pasó cuando el hermano llega. Él dice que él no estaba allá, que fue que le dijeron. Entonces, eso no es testigo. Entonces, ¿qué piensan hacer? Porque ellos están acusando a tu hermano que en el 2016... El otro primo de él, se robó una pastora en mi casa. Le robó al cuñado mío, el ariel. Que es primo hermano de él. Allá se la robó. Familia... Familia de... Del denunciante. Del denunciante. Primo hermano de él. Le robó una pastora. Y andaban los tres juntos. Y ya di que me importó. Son tres ladrones. Tres delincuentes. El hermano tuyo. El el otro. Los tres son tres en el ariel. Los tres. ¿Qué tú vas a hacer Pitufo ahora? Te vas a dar y vas a dar y vas a dar esto. Yo no jodo con eso. Yo soy el tipo que lo que yo en mi trabajo. Y lo que jodo con mi trabajo. A mí nadie me puede someter y bailar. Pitufo, cálmate. Tú estás muy exaltado. Prende el aire de ese carro y vete tranquilo. Hay Pitufo, que sabemos que tú eres un hombre serio de aquí. Y gracias por las declaraciones. Miren mi gente, esto se ve... Un show de mal gusto. Este es el hermano del que están acusando de haber sustraído el motor. Supuestamente del 2016. Y ahora es que viene a resaltar este caso aquí. En la ciudad de La Vega. Todo el mundo mirando. Yo grabando el quinto que de que del Wii U la leyenda llevándole las informaciones de último minuto. ¿Te has pegado ahí, Wii U? Wii U, Wii U. ¡Qué loquera de país! ¡Ciérrelo! ¡Avina Dirt! Me dijo, vete con el primo a llevarme abajo. Que te lleve el esquina y cuarte. Sí. Y de ahí, el primo se llevó el motor más tan sol de oro. Y ellos me llamaron al otro día. Y yo le dije, no sé, el motor. Y yo tenía preso ahí en esa fiscalía. Yo tenía preso y lo soltó. Porque la mamá de muchacho le mandó un acuerdo de muchacho. Y ahora él quiere más dinero. Pero el mismo motor. Él dice que se hizo un acuerdo de pago. Con la mamá de muchacho, no conmigo. ¿Qué mamá de muchacho? De Tamakito, no estaba presentado el primo de él. Tu hermano, el que le dicen el pitufo, dice que ustedes son una mala red. No estaba, no estaba bebiendo nada. Ustedes son, ni que esté en este caso. Lo dijo ahí muy enfurecido, en el medio de la calle. Y que tú lo tienes alto y yo también, porque ustedes son uñimugra. Que ustedes entienden que esos son vainas de muchacho. Él dice que fue en el 2016 que te lo llevaste. Dice que él estaba borracho y entró me colmado. El hermano lo secundó ahí, pero dijo que él no fue testigo. Que simplemente le dijeron. La orden de arresto está aquí, ya tú lo sabes. Él la buscó y ya están procediendo en la fiscalía. Bueno, para que tú sepas, repite tu nombre, para que la gente sepa quién tú eres. Bueno, hermano, muchas gracias. Y vamos a ver, fúmase su cigarrillo tranquilo ahí. No hay otra, vengo ahora. No hay otra, vengo ahora. Usted como hermano de él, él dice, su hermano dice que usted es testigo del robo del motor. Amplíeme sobre eso. Ese robo del motor, él se lo apretó y no sé qué fue lo que hizo con el motor. Pero usted dijo ahorita que usted entró ahí colmado y el robo del motor. Se montó en el motor y se muere. ¿Usted se lo prestó o no? No, no, él se montó en el motor. Dice porque él estaba borracho. ¿Tú estabas borracho? Claro. Estas son cosas que no dijiste ahorita porque tú dijiste que él estaba colmado y que él se lo llevó. No, yo no estaba ahí, pero la visión que me dijeron, que él estaba borracho. Pero usted dice que era testigo, pero él dice que no estaba allá. No, porque estaba disponible cuando yo lo juro, este sal, este cuando, este cuando. Disponible cuando yo lo juro, este sal, este cuando, este cuando. Disponible cuando se le coja el preso, arroba en la que me robó el motor. Para él es un acuerdo y él no dio ningún dinero porque él sabe que lo vendió en el motor. Él llevó un acuerdo y nunca me dio los 40 mil pesos. El punto es que se llevó el motor. Él me lo robó el motor. Y no apareció nunca. ¿Cuál es el hombre suyo? Y el suyo. Ayolantuño de la esperanza. ¿Qué van a hacer ahora los dos que vemos que están aquí? ¿Usted sabe porque es dueño del motor? ¿Usted vino a darle apoyo moral porque usted no estaba ahí? ¿Usted dice? Yo soy más hombre. ¿Y usted? ¿Y hay cámaras también donde me robó el motor? Ayolantuño de la esperanza porque ahora me encuentro el motor. Bien. ¿Qué tenemos aquí, caballero? Aquí tengamos la prueba de la denuncia y la de un de arresto de Rona Acosta. Y haría esperarte que me robé el motor. Ya tengamos a Rona. Son dos personas. Dos personas. Mira, hermano. El hermano de él, conocido como el Pitufo, dijo que ustedes son tres tecatos, bebedor y que andan juntos para ir para abajo. Lo que pasa es que Pitufo fue el ladrón igual que él que lo apoya. O sea, son hermanos, yo dos. Y él tuvo conocimiento cuando me robé el motor. E hizo un acuerdo conmigo para darme 10 mil pesos. 10 y 10 serían 30 mil. Entré para ir. Nunca me lo dio. ¿El acusado dijo que él nunca hizo acuerdos con usted? Aquí está la audiencia. ¿Por qué Pitufo dice que ustedes son tres tecatos y que andaban juntos? ¿Qué pasa ahí? Porque Pitufo siempre lo apoya. Ese tipo de tiempo está a robar el carro, a rentar el carro, a venderlo. Con el nombre de Aparece en la Fiscalía Arrecitado, que es uno de los más buscados aquí en La Vega. En Macorí también lo están buscando ahí. ¿Cómo se llama el acusado que usted está acusando? Rona Acosta. Bueno, mi gente, este hombre ya tiene aquí ya formal orden de arresto contra esa persona. Vamos a seguir dando seguimiento a este caso porque salió un show de mal gusto frente al cuartel. Vengo ahora. Vengo ahora.